MÚSICA MÚSICA Pongan atención que ya van a empezar el pari-pari-lien El pari-pari-lien Pongan atención que ya van a empezar el pari-pari-lien El pari-pari-lien Señoras, señoritas, arriba todas las mujeres donde están las mamacitas Fuerzas, altas, vainas, comidas, mujeres de las blancas y moretinas Colombia y Venezuela Hola, el día de hoy estamos preparando una coreografía Donde le vamos a meter el canto, el baile Entonces, eso va a ser un nuevo juego del trabajo de las niñas Pongan atención que ya van a empezar el pari-pari-lien El pari-pari MÚSICA ¿No sé qué? ¿Usted qué? ¿Conocen una granja de baño? Cochina ¿Para qué? Sí, qué, déjate eso, gana ese pelo Yo veré y a mí no me abra 100 gana de 88 en 3 Ay, vea, yo veré donde dejó mis cosas Oiga, ahora esta, donde dejó sus cosas, esta es mi casa Este tampoco ni barra ni capea, no hace nada, ni arregla el baño, nada ¿Y qué le importa? A mí sí me importa, a mí sí me importa porque es que esta es mi casa Ay, pues el rato no sé, esta es su casa ¡Amigo, la acción! ¡Sobre la puerta! ¡Me la quiero dar todo el sitio! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué pasa? ¡Amigo, la acción! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es tu rato! ¡Es tu rato! ¡Es tu rato! ¿Qué? Hola, mi mamá es Mariana Hoy en la clase de lejos aprendimos a hacer un papel con rato Nosotros nos cogemos del pelo y empezamos a bolear la cabeza así Sí, pero sin hacernos daño ¡Es que yo no le estoy preguntando si quiere, si va! ¡Oigan a esto! ¡Yo voy a decir lo voy o no! ¡A mí no me voy! Hola, mi nombre es Salomé Chéver Lierazo Hoy estamos en la clase con Alejandro aprendiendo cómo actuar enojadas pero sin cogernos del pelo y sin hacernos daño Entonces nos tenemos el pelo atrás y nos cogemos de acá y nos empezamos a movernos nosotras mismas y así, entonces luego nos empujamos pero es lo que hace que salga volando solo hacemos eso y ya sin hacernos daño Compaciados como se dice pues Si quieres que acaso este es mi casa, mi hija Es su casa... ¡Yo voy a tener una gran oportunidad! ¡Para que viviera aquí! ¡Para que no se me haga por ahí en la calle! ¡Para que viviera aquí! ¡Porque no se me haga por ahí! ¡Que me haga por ahí! ¡Que me haga por ahí en la calle! ¡Que me haga por ahí en la calle! ¡Ya me empujé! ¡¿Qué pasa?! ¡Que! ¡Que! ¡A mi hijo! ¡Mandate! ¡Mandate! ¡Venga a este! ¿Que le pasa? ¡A mi mamá me miemure? ¡No quiero! Ah, si... ¿Porque no quieres? No... Venga pues cómame... ¿Es usted que cree que yo no tengo manos? Yo también tengo manitos, vea, vea. Yo tengo esto, mija, no me falta nada, es que me falta algo. ¡No me han peor de ustedes! ¡Gala, este! Hola, me llamo Isabela. Hola, me llamo Luna. Y en estas clases estamos aprendiendo cómo pelear. El día de hoy les vamos a mostrar cómo cogernos del cabello sin lastimarnos. ¿Se cogía así? Sí. Y yo le cojo con una mano aquí. Entonces él ya mueve la cabeza. Yo la empiezo a mover. Y yo con la mano de ella hago esto y hacemos lo mismo y empezamos. La cabeza es como una y nos vamos moviendo y así se hace el ejercicio. ¿Qué es en ahí? Muy bien. ¿Se aporrean? Fue divertido. No, pero es muy rico. Se fue divertido. Se fue divertido. No. 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 No.